Y seguimos con lo que son las elecciones, en este caso involucramos a personalidades de nuestra República Dominicana y es que Alofoque está en todas, señores, y es que ahora está en el ojo del huracán tras grabarse mientras votaba este niño. No aprende, Villalona, cuéntanos todo. Buenas tardes, y aquí está Panteano Matías, el CEO de Alofoque Media Group, que una vez más está en el ojo del huracán por entrar ayer con un celular y grabarse mientras se ejercía el derecho al voto en el Distrito Nacional. Sobre esto existe una resolución de la Junta Central Electoral que prohíbe el uso de un celular a la hora de votar. Pero aquí Santiago Matías, atento a que él, el mejor del mundo, pues grabó su voto muy orgulloso a favor de su amiga Carolina Mejía, caldeza del Distrito Nacional. Así es, podemos ver en pantalla eso. Ustedes saben que es algo que se volvió viral en redes sociales de una vez. En el motivo de tantos comentarios, a favor, en contra, a favor, en el sentido de que no es primero, que eso se lo esperaban, que eso ellos sabían, que a lo poco entró eso, que la gente no da mente porque es él. Otro tipo de comentario, una falta de respeto, que no encuentra más que hacer, que porque ese tipo de acto, cuando algo un poquito más serio, algo que estamos hablando de lo que es el destino de ese país, zona en el cual se va a desarrollar ese candidato o candidata. Pero realmente desde un punto de vista fue algo un poquito, se cedió Santiago Matías en esto, porque estamos hablando de algo serio realmente. Sabemos su decisión, su pensar, toda la publicidad, promoción que le dio a Carolina mediante Instagram, mediante su cuenta de Instagram y otras redes sociales, de que voten por ella, que ya esto, que ya lo otro. Pero ella es muy de irrespeto en el ámbito, hay algo más serio ya tú dentro de lo que es ese recinto, grabar eso, algo que supuestamente tiene que darse como privado, ya que uno sabía que te iba a votar por ella, pero ya se refieremos a lo que es grabar la boleta en la cual está estrellando y todo eso, lo cual mucha gente pues lo cuestiona y se cuestiona, porque hay cosas que hay que aclararle, que no se pueden pasar a la ligera, porque ya como él, otros lo pueden hacer. Y como mencionaba Villalona, realmente muchas personas no se lo encontraron raro, porque vuelvo y repito, para muchos Santiago Matías es un dios en este país, Santiago Matías si quiere hacer el baño ahí lo puede hacer, nadie le va a decir nada, porque es Santiago Matías. Yo creo que Santiago Matías tiene más potestad que Abinader, porque la gente tiene un respeto y una cosa increíble, es un dios, entonces imagínate, ahorita Santiago seguro entró grabando todo eso entero, y la gente es muy normal, loco, feliz, y por salir en una historia de Santiago Matías, él aprovechó y hizo eso, y tampoco va a tener lo que es hasta ahora, no ha tenido ningún tipo de consecuencia, y ahí podemos darnos cuenta que si otra gente viene y lo hace, en la de mayo, no pueden venir a decirle nada a esa gente, señora, porque aquí tenemos que ser un poquito más conscientes, si Santiago Matías no tiene ningún tipo de consecuencia, por ese acto que hizo de grabar, por quien sea que le haya votado, el otro que lo hago, que yo lo hago, Angie lo haga, lo que sea, Guarimén, en mayo, no pueden venir a tener ningún tipo de consecuencia. Hay una canción famosa del grupo Los Guaraguagos, que se llama Pobrecito mi país, y así diría yo de nuestro país, de nuestra isla, porque demuestra la debilidad institucional que nosotros tenemos todavía como país. Lo mismo ocurrió, ustedes saben quién también puso un huevo del tamaño de este edificio, Hipólito Mejía. Fue a votar y dejó la cédula, pero muéranse, Hipólito agarró, buscó una foto, miren, esa es mi cédula, y a Hipólito le permitieron votar. Ustedes pueden creer eso, donde estamos todos conscientes y seguros, de que a ningún ciudadano del mundo le permiten algo semejante. Ah, pero adivinen, adivinen a quién se lo permitieron. A Fokker, por ejemplo, le permitieron eso, que no sé dónde estaba el equipo de monitoreo de la Junta, que tiene un equipo para eso, para... O por lo menos una llamada, wey, borre eso. No apareció, porque la Junta se estaba pendiente, la televisión, por ejemplo, ayer usted daba un resultado, y usted salía del aire de manera automática. ¿Entendió? Ahí sí estaban activos, 100%. Pero, sin embargo, para las redes sociales, no. Y eso es lo que hemos hablado, lo que hemos hablado mucho aquí. Nosotros, como medio comunicacional, tratamos siempre de cuidarnos y respetar las normas. Pero, ¿y estas personas que nosotros hacemos llamar influencers? ¿Cuándo es que van a empezar a darse cuenta realmente del poder y del impacto que tienen sus redes sociales? Eso, aunque él no lo crea, él está de una manera u otra incitando y boicoteando, podríamos decir, alterando un resultado electoral de un municipio donde él reside, donde él tiene mayor incidencia, como es el Distrito Nacional. ¿Me doy a entender? Es decir, que este tipo de acción, soy de los que entiendo que la Junta debe jalarle la oreja a Fokker y ponerlo hoy, para que en el en vivo de hoy, él diga, señores, yo pido disculpas, puse un huevo, ayúdenme ahí, no lo hagan eso, yo me pasé, la emoción, ¿entiendes? Por lo menos, una disculpa pública hoy se espera de Santiago Matías. Y espero que no sea de qué quede él, que sea la Junta que le diga, mira, si no lo hace, entonces, si no agarra tus redes sociales, para que la gente que vio esto sepa que no se puede hacer, o entonces vamos para los tribunales, una de las dos. A ver. Sí, sí, eso realmente fue un huevo lo que hizo Santiago con eso, pero también entiendo las personas que estaban en la Junta, o sea, quizás se dejaron llevar de la influencia allá a los Fokker y no le, y porque yo cuando entré a votar, lo primero que me dijeron, quítese la gorra y pongo el teléfono ahí. Entonces, pues ya Santiago, que aunque sea un influencia, sea una persona importante, también, cuando él entró, no le dijeron, no, tiene que dejar el teléfono aquí. Él fue militarmente y sacó su teléfono y entonces nadie, en el video no se escucha a nadie diciéndole, no, no puede grabar. O sea, no hubo nadie que lo detuviera. Entonces, también a esas personas de ese colegio donde él lo otó, tienen que ser llamadas la atención porque no hicieron su trabajo. Se supone que ustedes están ahí para no permitir eso. Entonces, también, aparte de Santiago, lo están acabando y está bueno que lo acabe porque puso un huevo y tiene que pedir disculpas y le están hasta pidiendo atacarse, están pidiendo meses de prisión preventiva. ¿A quién? A los foques. Eso es más checha que otra cosa, pero él puso un huevo, pero también hay que criticar a esas personas que estaban ahí en esa mesa electoral que les permitieron eso porque él es Santiago Matías, no. Él es Santiago Matías, pero aquí todos somos dominicanos, ¿me entiendes? Y aquí todos tenemos el mismo derecho. Si Santiago entra con su teléfono, entonces nosotros vamos a entrar para allá y vamos a grabar todo porque él lo hizo. Mira qué es lo que pasa. Y si él no es castigado en este momento, sea lo que sea, hasta que pida disculpas obligado, entonces para las próximas elecciones vamos a ver muchas personas que vamos a entrar militarmente con el teléfono y van a decir, espérate, a Fóquez se lo permitieron eso. Suélteme con el teléfono y vamos a su choco. Yo no le hablo de boicotear porque eso puede poner en riesgo el proceso. Entonces, hay algo, una anécdota, yo siempre la hago, no sé si ustedes la habían escuchado, y es que, y tenganlo presente, cuando las personas tienen influencia sobre lo demás, cualquier gesto pequeño puede marcar. Y un ejemplo de eso, yo recuerdo que en una ocasión venían unos niños de Cotuí al Julián Javier y estaban jugando los gigantes y tal que temprano hay una práctica, una cosa y los niños estaban locos sabiendo que los gigantes estaban ahí y eran alrededor de 20, 25 niños y yo le pregunté cuál era su jugador favorito y empezamos a hablar. Hablé con la gerencia de ese entonces, me permitió que los niños fueran 15 minutos a ver la práctica. En ese entonces estaban, recuerdo como ahora, Alexis Casillas, Hansel Alberto y no recuerdo cuál más. estaban jugando Flee. Flee es, para las personas que no entienden, es un juego que hacen antes del juego para calentar los reflejos con el guante. Sí, se ha pedido la tradición que es un juego para tú mantener la mano, tú sabes, activa los reflejos de la mano y tiene sus reglas. Señores, pues déjenme decirles que cuando yo salí del estadio Julián Javier y los niños se fueron, yo salí, no recuerdo a buscar qué, ¿qué estaban haciendo los niños jugando Flee? y yo recuerdo como ahora que me detuve, me detuve a observarlo jugar y en esos 15 minutos los niños aprendieron cómo se juega, cuáles son las reglas, quién pierde, quién gana y cómo hacer para jugar Flee. Eso es la influencia. Entonces, por eso yo quiero que, y siempre he dicho, usted como ser humano, usted puede hacer de todo porque realmente, aparte del trabajo que uno brinda que es comunicacional, uno tiene una vida de más, pero uno tiene que ser cuidadoso con promover las malas prácticas en los medios de comunicación.